Muy buenas a todos, aquí seguimos con el reto de la viuda negra y es por la mañana para ellos ha vuelto a hacer la jugada Raúl de la cosa esa que le sube el hambre, yo no sé cómo lo hace de verdad, pero es de cachonde hemos llamado a comer a los nenos porque hay que desayunar para coger fuerzas a que sí Borja y Beatriz, claro que ella es grande, ella y es monísima, aunque tenga esa cara ahora de mala venga a todos a desayunar en familia y está llorando el niño que ponía que era su cumple dentro de poco así que va a crecer y se va a hacer infante y vamos a ver de qué color tiene el pelo Beatriz, ¿puedes comer? ¡Ah, y el cole ya! ¡Ah, no! venga, a comer todos coge el ten... eso, coge el tenador muy bien, es que es un hámster Bárbara es un hámster al comer bueno, todos, pero a Bárbara se le nota más ¿a ti qué te pasa? que no paras de llorar, de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Qué llorón eres tú también, eh! ¡Chico blanco! vamos a ver a estos hombres ¿Estáis muy sucios? ¿Que habéis hecho una pelea de barro o algo de eso? ¿O habéis estado pintando? el otro está castigado en la esquina de pensar ¿Te vas a dormir? pues no pues venga, entonces vas a hacer algo con él deja de dar pataditas venga, a ver con Tetsu pelea, pelea pelea, pelea estira, estira, venga y tú deja el móvil, amigo que os vais a pelear una... ya ¡Uy, Tetsu es su primera vez peleándose! pues entonces... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cuántos pies por ahí! pues ha perdido Tetsu pobre claro, es que era tu primera vez a ver si así se cansan o algo ¿no podéis hacer footing en este...? intentar charlar, no ay, ahora se duerme pues entonces con este ay, que con él no puedes pues insulta que malos sois que malas sois, perdón pero que malos sois vosotros ay, ¿os vais al cole? ah, no, vais a ver a... al neno, al neno hacer gorgoritos y tú vas a... ah, sí Beatriz es por no ir al colegio así, vas a hacer gorgoritos a tu hermana a tu hermano, perdón para no ir al cole vete al cole, amiga ¿quieres ir al colegio, por favor? te estoy diciendo que vayas a clase contra... hola se ha ido el autobús seguro oye, Beatriz amiga mía me estás vacilando, ¿no? ah, vale, vale muy bien al cole, venga y ya es casi el cumpleaños de Borja también pero ¿cuánto le falta a Borja? ahora lo vemos eh, Bárbara ¿quieres hacer caso a tu hijo, por favor? al de gorgoritos y juega con él y esas cosas no, el biberón venga eh ya, ¿no? para un poco que ya viene que ya viene tranquilo tranquilo ¿lo tienes ahí? un truño que no puedes sacar ah, no ah, sí puede ser uy, qué Bárbara se pone nerviosa si lloras y tú, Bárbara eh, llamas ahora a alguien, amiga que te queda uno venga, vamos a intentar hablar con Marcelo primero para que baje esa cosita roja e intenta llevarte bien con la gente a partir de ahora guapa ¿por qué estás tensa? ¿por qué? mal de amores claro ahora expresas tu amor no te preocupes ya te quedaste tranquilo tenías hambre eh venga y ahora después de hablar con él y que baje eso le vas a invitar a casa y tú te vas a cambiar porque tampoco le vas a coger así eh no calla, eh no calla Bárbara es que es una persona que habla mucho encanta hablar mira que de gente pasa ay si viene que bien pues ven para acá Bárbara que no sales ahí a la izquierda pero bueno ven para acá ay que ya está aquí y tú venga que ya has hecho la vuelta de cambiarte guapa oye te cambiaste ¿por qué? ahora sea simpática por favor no te cambias en serio me estás vacilando vas a ir con tus zapatillas de conejitos y de repente apareces ahí esto es estupendo venga ahora llevarse bien hablando vamos a intentar que baje eso guapa habéis visto el nuevo look de Bárbara bueno ahora me estáis vacilando os queréis quedar en algún lado oye venga que parece que sonríe vamos a preguntarle cómo ha ido el día y esas cosas eso yo no veo que baje cotilleamos vamos a cotillar que igual oye porque ha subido uy o me me lo he inventado no me lo he inventado no te quejes de nada con él por favor que lo que intentamos deja de estar tensa es que claro igual no te gusta que te elogien ¿no? vamos a cotillar sobre los vecinos a ver a ver tienes los ojos cansados amigo te teñiste hasta la barba y el bigote ¿no? eres estupendo venga Bárbara cúrrate un poco más guapa vamos adelante campeona venga venga ¿qué pasa de ti? va a ver a tu hijo seguro vamos a ver que estos estudien mucho que hay que subir de notas y me estás vacilando tú eso en serio este hombre se fue y se marchó ¿dónde está? ¿qué vas a hacer con mi casita? ¿cómo la rompas? ¿qué haces ahí tú? no, no es que vamos a hablar por favor muy bien deja la tele guapa ¿dónde estás ahora tú pelo azul ¿cómo te llamabas? porque para mí eres pelo azul ¿y Alfredo? me lo he inventado Marcelo Marcelo por favor Marcelo pero es que se quitan las cosas ah, ya le elogiaste una de dos pues le vas a volver a elogiar vamos a cotillar venga que ya está en verde eso bien 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 vamos a conocernos vamos a conocernos mejor guapo precioso precioso mío vamos a hablar de cocina que ahora que sabemos cocinar y rompemos menos cosas y ya no nos metemos el dedo en la oreja mientras cocinamos somos un poco más pulcras sabes así que si te cocinamos no encontrarás patatas por ahí que asco y venga seguir hablando es mezquino el hombre este pues sí pues mezquinos aquí no bueno sí sí pero no seas mezquino con nosotras por favor uy ¿a quién aplaudes? ¿a mí o a ti? vamos a ver si trabaja ¿trabajas? bueno hasta que llegue a eso y es que esto es un rollo vamos a ver vamos a ser graciosas venga rápido chicos a ver rápido rápido que quiero ver ver que sube esa rápido veo paraos vamos 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 es romántico también bueno por lo menos es romántico y y besad las manos vamos ahí ya a ver está sin trabajo vamos que no vas a dar poco o menos guapiluli pero eres el único porque Zack estábamos peor con él a ver a ver si nos deja besarle las manos ay sí ay sí sí claro porque es romántico estamos contentas igual llevamos media hora media hora contentas pero yo me acabo de fijar vamos a ligar uy nivel 8 de carisma no tenemos el 10 todavía después de todo lo que hemos hecho ay 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 vamos sí pero no te vayas no te vayas venga y vamos a seguir romantiqueando ay 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 perdón venga sigue sigue bárbara que es tu último hombre tu último para matar porque luego nos casaremos con alguno que nos quedaremos con él bueno aunque no nos podemos casar todavía con él porque somos ah que somos 7 ah claro que murió 1 cierto es cierto es que murió no me acuerdo quién fue Teo fue Teo fue Teo venga que estamos coquetos los dos vamos a preguntar si está soltero no estoy casado y tengo 8 hijos vamos a ver si puede ser sexy tiki 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 a ver vamos yankee yankee ahí ahí he visto un menos 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 oh 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 menos no quiero no no quédate quédate pedir a pasar el está mala otra vez hija tú vives mala enfadada dormida hola por favor todavía no te he preguntado nada o si y se ha quedado parado cuando te preguntaba entonces que te quedas a pasar el rato hola porque ah vale te lo estoy preguntando pero de una forma muy coqueta si me quedo no debe ser que si oh oh tiene un notable Beatriz tiene un notable a ver y tú de sobresaliente anda Borja joder ha subido muy bien muy bien venga venga Rosita Rosita engatuzá engatuzá la 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 Bárbara deja de quedarte pillada y tú también con esos ojos primer beso le vamos a dar el primer beso que vas a hacer Borja pedazo de sobresaliente enhorabuena vete a comer algo vete a comer algo lo que quieras tarta pues tarta y luego vete a ver la tele y no eso no vale vale ay 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 el primer beso si jejeje y tú que haces Beatriz que hace Beatriz ah con la arcilla porque vale claro está fatal vete a ver una peli tú Beatriz he dicho ver película gracias no podéis hacer cosas vosotros guapos hacer cosas yo no me he quedado no me ha quedado claro no 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 que vais a hacer el ñiqui ñiqui no no espera amigo que vais oh estás fuerte tengo que preguntar otra vez pedir que te quedes entonces porque te vas para allá porque te ha dado una vida señor a ver pues entonces te voy a decir algo vamos a hacer ñiqui ñiqui ay ya no pues te voy a besar te voy a dar un beso con sabor a queso quecillo 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 eh que 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 eh me lo paro perdona me está destrozando la casa de mi si pero bueno 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 mezquino claro mezquino vecino oye oye tú te crees que esto es normal no 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 contéstame voy a hacerte una foto porque esto no es normal eh que mala persona eres gracias si la quiero venga no 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 sé si me quedo con ella uy 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 que se me ha pirado esto ay socorro hola ay que se me había ya está donde vas bárbara vete a regañarle mira ya nos la ha roto y la tenemos que reemplazar que mala persona estoy enfadada contigo porque te tengo que coger coger te tengo que usar para ser mi marido que si no bueno te puedo mandar al carete si si tú besas tú besas a todos después de todo hola hola soy bárbara ¿quieres hacerte novia? ¿quieres ser mi novio? espero que digas que sí porque después de haberme destrozado la casa de mis hijos ¿sí? oh oh venga vamos a confesar la atracción bueno si ya lo sabes no no vamos a hacer cosas vamos a la camita un poco pero vamos a hacer ñiqui ñiqui venga bárbara a por él se ha puesto en forma bárbara hemos hecho que hiciese un poco de footing y luego te vas a ir a hacer otro poquillo de footing borja ¿qué haces? o juegas o comes ¿qué? o juegas o comes pobre feo feo ¿eh? ¿cómo vas entonces? ahí le han despedido han despedido a Daniel normal creo que no fue ni una vez borja estás comiendo a ver pero si no lo dejes ahí deja de dejar platos come tarta y lo siento que este es aburridísimo poca diversión pero vas a hacer los deberes que ese sobresaliente no se aguanta solo ¿y Beatriz qué hace? ver la tele de pie muy bien vete a darte una ducha porque vas dejando el rastro y luego haces pis ¿vale? sí, sí pero deja la pelilla y luego vas a comer y luego y luego y luego y luego y luego y luego vas a hacer los deberes venga Bárbara ya está ya has hecho algo estás en ello ah ya estáis no pero no te vayas a dormir todavía dale el vive ah bueno estás dormido pero seguro que te haces piso algo ves algo tienes hambre y ahora te pones a llorar uy qué beso más uy va a jugar con el pijama el pelo venga comes eso y luego ah mira muy bien ay gracias Marcelo que no pasa nada porque llore te está pidiendo algo yo creo que quiere comer no le vas a hacer nada ni le coges ah bueno por lo menos carantoñitas de esas usas el este y luego le vas no ir aquí no le vas a dar de comer el pechillo unos gorgoritos y le acunas a Brunete y como vais vosotros de verdad Daniel tú en poco no por favor que bien Daniel y tú a ver Raúl que siempre haces la ay que bien también que poco te queda y Tetsu uuuh oye Tetsu como puedes tener menos que Raúl y Daniel bueno que Raúl es normal no me lo puedo creer no me lo puedo creer que muere Tetsu antes que ellos dos otra vez que Raúl bueno porque siempre hace la cosa rara esa pero que Daniel Tetsu que duraste es que los claro estos dos tienen reservas pero no me lo puedo creer es increíble yo la verdad es que cada vez entiendo menos pero bueno genial genial pues a ver si os morís vosotros dos y así me puedo mudar a una casa super chula y grande cuando me dé dinero este hombre y ya me divorcio en otro lado tú no vengas eh Bárbara vale y Borja vendrá no vale genial y Beatriz tampoco no 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 espera espera que debería irme ya a casa como que debería irme ya a casa ay pues vete si porque tengo que hacer caso a mi hijo a ver si me lo van a llevar sabes y vosotros que ay que bien Ted Sucio se ha ido ya sois dos mira como se miran ellos dos diciendo quien será el siguiente quien será el siguiente Raúl o Daniel que se nos queda dormido uy y ha sonado como por el charco porque ha caído encima del charco a ver Raúl o Daniel pero Beatriz ¿para qué vienes? ¿para qué vienes? voy a comer la tarta aquí ¿qué te crees? ¿que esto es una película? ¿película? voy a llevar aquí esto a ver hemos puesto este banquillo eh hola hola no sé dónde no sé dónde la dejé se me ha soltado oh he perdido la perdí y la perdí pero ¿qué me pasa? con eso no no en serio ah ¿y por qué? a ver déjala ahí y ahora ven y déjala ahí ¿no? yo creo que sí va ahí pero luego la cambio bien tres siete jejeje siete 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 ¿quieres ir? mira dónde deja el plato Beatriz Beatriz no eh eso no me gusta hola gracias ¿y tú Bárbara has terminado con tu hijo ya? oh se ha puesto mal a la comida juega un poco con él no 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 ay no vale no le hagas nada no le hagas no le hagas nada que no 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 porfa 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 no bien oye ¿y tú no ibas a crecer ya amigo? estás muy a gusto así ¿no? y ya comiste entonces vete a tomar una comida rápida que todavía son las ocho y media y mira la parca se ha quedado ahí para charlar con ellos eh una comida rápida leche un vasín de leche venga ¿y tú qué? tú diversión estupenda ¿no? por lo que veo pues vete a ver la tele que puedes ver la tele hijo que tampoco nadie te le dice que no y tú cuando termines eso también te vas a coger una no vas a limpiar esto por haber dejado eso ahí y te vas a tomar una comida rápida anda bueno luego la tira lo tira Bárbara unos cereales y Bárbara luego va a quitar la comida sucia o sea sucia que me dio con sucia eh la comida en mal estado la pocha eh hola que quiero eso el vaso de leche te lo puedes tomar sentadina eh mira 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 pero pero que es esto que guarrería guarrería hola que quiero meterlo aquí ahí ahí y este también y este también y este también y podría estar y este también 18 años no eso lo va a recoger Beatriz eh que hace cosquillas estás jugando con tu robot viendo la tele estás muy triste porque si que más da pero si un ser querido si no conocías a ese hombre no no era dime tú que le viste dos días no hiciste nada haz tu tarea adicional tienes sueño no no has hecho ni los ah haz la tarea adicional venga la haces venga que tú eres estupendo y luego vas a dormir ya deja la peli venga y tú o sea Bárbara Beatriz ¿cómo vas? ¿te vas a tomar los cereales? ah al final no limpiaste eso te te la suda te perdón vale ya lo recoge Bárbara muy bien Bárbara genial pues ya está ¿no? si ahora no te sientes era para comer guapa vamos a ver tu hijo está durmiendo pues entonces tú a dormir a dormir a la cama joder la casita de muñecas la repararé luego a ver Borja ya bueno terminas eso y te vas a dormir y cuando Bea termine los cereales o tú los deberes uy tenemos a Vladislaus otra vez ¿y qué tal? hola hermano oye podéis hablar Borja eres un poco antipático con tu hermana pequeña ¿cuánto te queda a ti para ser mayor o sea mayor adolescente? 10 días ah no que esa vea vale digo y me decían que le quedaba poco ¿cuánto? dos días dos días vamos que igual mañana cuando digan eso te haces adolescente muy bien Beatriz venga espero que lo recojas y no lo dejes ahí eh a ver ¿qué haces? ah que susto ya Borja lo siento venga te voy a dejar que te vayas a la cama ¿cuánto te queda? ay si te queda menos de la mitad venga pues lo paro aquí que está limpiando y esto es es increíble pero cierto está limpiando Beatriz si 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 está limpiando no me lo puedo de creer pues nada aquí lo dejamos y ya espero que en el próximo capítulo nos podamos casar con Marcelo muchísimas gracias por verlo y hasta el próximo chao